Lástima, abandoneo mi corazón Tu ronca maldición valeva, tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más mi confesión Contame tu condena, decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla, abandoneo ni busca En un licor que aturda La curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Gotea tu rezón golerdo Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda al volcar La última curda Cerrame el ventanal que arrastra el sol Su lento caracol de sueños No ves, no ves que vengo de un país Que está de olvido, siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla, abandoneo ni busca En un licor que aturda La curda Que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Rechiflado en mi tristeza Hoy temo que veo que ha sido En mi pobre vida Vaya solo una buena mujer Tu presencia de bajada Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuencia Y yo sé que me has querido Como lo quisiste a nadie Como lo podrás creer Genio juego de revanche Cuando vos, pobres, percantas Campeñabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bajada La vida que a mí me encanta Los borracos de ese otario Los tiras a la marchanda Como juega el ratón a una Con el dulce o ratón Hoy tenés el mate Lleno de infelices ilusiones Te glumieron los otarios Las amigas El camino La vinoca entre magnates Con sus locas tentaciones Donde te unpan y te unigran Vieron de las pretensiones Se ha cantado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Ni lo que hagas Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta de ese otario Que en Tenesí se la carga Quiero Emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor Es sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otra sin boca Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi compasión Para borrar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Acucinar De sentirme abandonado Y pensar Que otro a su lado Pronto 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 Le hablará De amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas Del juventud De ese encuentro Si hasta Dios Está lejano Ya andará Por dentro Todo es cuento Todo es bien En un corzo A contra mar Tupín Trampe a Jesús No te fíes Ni de tu hermano Se te cuelgan De la cruz Quisiste Con ternura Y el amor Te devoró De atrás Hasta el rillón Se rieron De tu abrazo Y ahí no más Te hundieron Con rencor Todo el arco Amargo De ese encuentro Porque ves que es al revés Creíste en la honradez Y en la moral De estupidez Por eso en tu total Para casa de vivir Y el tiro del final Te va a salir Te va a salir Que desencuentro Si hasta Dios Está lejano Sacarás por dentro Todo es cuento Todo es bien En un corzo A contra mar Un grupín Trampea a Jesús No te fíes Ni de tu hermano Se te cuelgan De la cruz Por eso en tu total Fracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir ¡Gracias!